hola qué tal están todos pues bueno ahora les traigo aquí los convocados de la selección brasileña para sus dos partidos para sus dos últimos partidos de eliminatorias aunque bueno hay que decir que brasil va a tener que jugar todavía con argentina no se sabe en qué fecha pero va a completar ese partido que le falta por jugar no no se va a jugar en brasil se va a jugar en otra parte del mundo pero bueno y ya hace unos días les di a conocer la nómina de la selección boliviana que básicamente es una selección sub 23 vamos a ver qué es lo que presenta farías pero brasil ha convocado la verdad es que a sus mejores jugadores del momento esto para los dos partidos que tienen el 24 de marzo contra chile de local y el 29 de marzo en el estadio hernando siles a las 19 30 aquí en la paz pues bueno estos son los arqueros allison de liverpool de inglaterra uno de los mejores arqueros del mundo ederson del manchester city de inglaterra también uno de los mejores arqueros del mundo en estos momentos el manchester city está primero en inglaterra luego está el liverpool y ambos equipos han clasificado ya lo que es cuartos de final de champions league no le gusta warberton del palmeiras de brasil arquero campeón de copa libertadores y subcampeón mundial de clubes y creo que también ganó la recopa sudamericana el palmeiras pues bueno tres arqueros de suma jerarquía trae brasil en cuanto a los laterales tenemos a danilo de la juventus de italia dani alves del barcelona de españa que seguramente si juega va a ser el capitán a un jugador que ya mostró su valía en copa américa y algunas cositas en sao paulo no y sobre todo en el lo que fue en las olimpiadas álex teles del manchester united de inglaterra que harán del atlético mineiro de brasil el atlético mineiro que es el actual campeón del fútbol brasileño entre los zagueros tenemos a tiago silva del chelsea de inglaterra el actual campeón del mundo que bueno no sabemos qué es lo que va a pasar con el chelsea por el problema de este de la guerra el chelsea estaría quebrando vamos a ver qué pasa estos días no marquinhos del parís saint germain de francia bueno el jugador que le regaló el tercer gol a karim benzema y la clasificación al real madrid edder militao justamente de la real madrid de españa un jugador que está mostrando también grandes condiciones ahí en la saga de unos de los mejores clubes del mundo magallán magalá es del arsenal de inglaterra un jugador no lo conocemos demasiado entre los volantes artur de la juventus de italia un jugador que ya brilló en el gremio pasó por el barcelona y ahora en juventus se está consolidando casimiro del real madrid de españa un jugador insisto insustituible ahí en la casa blanca fred del manchester united inglaterra fabiño de liverpool de inglaterra los volantes bruno guimaraes de newcastle de inglaterra el club que va a ser el más rico del mundo y seguramente va a convocar a los mejores jugadores del mundo ya desde el segundo semestre de este año no les saben que nunca se le ha sido comprado por un millonario por un jeque árabe que tiene dicen diez veces más dinero que el que compró el parís en germán philip continuo del aston villa de inglaterra paqueta del lyon del olímpico de lyon de francia entre los atacantes tenemos anthony del ajax de holanda un equipo el ajax que está bastante bien rapiña del leeds united de inglaterra rich richarlison del everton de inglaterra cierto no está en un buen no está en uno de los mejores equipos pero es un delantero de temer richarlison neymar junio del parís saint germán de francia vamos a ver seguramente va a ser si es que juegan la última vez que lo veamos en la ciudad de la paz vamos a ver qué es lo que va a pasar con este jugador no pero siempre es un espectáculo verlo animar recuerden que en la última vez lampe impidió que nos marque goles rodrigo de real madrid españa un delantero que está mostrando muy buenas condiciones en el real madrid vinicio juniors de real madrid españa el jugador llamado a sustituir a neymar como la gran figura del fútbol brasileño que la verdad es que ha tenido muy buenos partidos en real madrid este año pero también ha fallado bastantes goles no y bueno si no era benzema creo que vinicius juniors hubiera sido el blanco de todas las críticas por la cantidad de goles que falló ante el parís saint germán y martinelli del arsenal de inglaterra pues bueno esa es la selección brasileña y se dan cuenta armando por donde ustedes quieran armar va a ser una selección clase a la que se va a presentar el nene hernando si les es que vamos a ver qué tal lo hacen los muchachos de la verde no